Ya jóvenes, como estábamos explicando hace un momento atrás, el primer ejercicio se trata de un término que se denomina ROMBI, traducido así como inginerancia. El ROMBI es un servicio, un tipo de configuración que se hace para los tipos de accesos inalámbricos, que usan también en telefonía celular, y que nos permite extender una red de su cobertura física, o su limitancia física, que muchos dispositivos tienen ciertos rangos de cobertura, hay distancia que pueden cubrir, pero los cuales a veces nos alcanzamos a cubrir completamente y tenemos que empezar a extender de alguna forma esa red. ...se denomina en el cual nosotros presentamos que para el usuario, en efecto, lo que vea es una sola red, un solo identificador de red, siendo que son múltiples dispositivos que están trabajando en conjunto para lograr una cobertura mucho mayor. Es lo que vemos por ejemplo acá, si usted te conecta, dice SAC, pero son muchos SACs que están distribuidos y que están controlados de cierta forma para que nosotros vamos viendo como si fuese una cobertura mucho más grande de la red, es una pura red gigante, pero son equipos que están trabajando unos con otros y van ampliando esta extensión de red. Por eso, para el roaming, como lo estamos viendo hoy día en la red de África, permite que podamos tener el... ...y que nos sepa qué equipo hay por detrás de ellos. En el caso de la telefonía celular, el concepto roaming también se aplica. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos al extranjero, o países que tengan algún convivio, por ejemplo, con la empresa proveedora de telefonía celular en Chile, ustedes que lo más probable es que digan, ¿sabes qué? Yo me llevo, ¿me llevo o no me llevo mi teléfono celular? Voy a Brasil por ahí. Ya me lo llevo. Pero ¿qué implica eso? Que quiero que me llamen, recibir la llamada como si estuviese en Chile. ¿Cierto? Que me llamen a mi mismo número y recibir una llamada. Y voy a llamar desde allá como si estuviese presencialmente en la zona geográfica nacional. Recuerden que los proveedores de telefonía celular tienen una cobertura de antena que van distribuyendo en distintas torres para dar cobertura a las regiones. Pero dentro de un territorio, dentro de un país. ¿Ya? En el caso de Argentina o Brasil hay otros proveedores, ¿cierto? Otra empresa que tiene sus propias torres, que tiene sus propias antenas, cobran los tarifes y servicios, ¿cierto? O las prestaciones. Entonces, pero lo que quiero es que me vean a mí, me vean digitalmente como si estuviese todavía en Chile haciendo mi historia en otro lugar. Y ahí también se aplica el roaming. Pero ¿cómo funciona el roaming de telefonía celular? Es que mi proveedor de Chile se conecta con el proveedor del país de destino. ¿Ya? Y permite que yo ande en otra ciudad, en otro país, con este de las redes celulares más próximas de proveedores que yo ni siquiera soy cliente. ¿Ya? Por ejemplo, estoy en Brasil. Me conecto con una empresa brasileña con su torre celular. Y esa empresa se conecta con el TEL en Chile y hace algo parecido a esto. Pese a usted que aquí está en Brasil, acá está en Chile. Este es un equipo, nada que ver, pero hace que mi número o mi llamada, en este caso de mi tarjeta SIM, se represente y se vea en una escena que está en otro lugar. Porque están llevando los servicios desde un país hasta otro para hacer la pertenencia. ¿Ya? ¿Ya? Eso es el roaming en teoría. Aquí, este roaming es distinto porque estamos conectando el equipo de la misma empresa, ampliando la red. Ahora, el roaming celular es mucho más amplio porque salimos de las fronteras del país y estamos trabajando con antenas de otros proveedores. Y por eso hay un costo adicional. Se cobra por la llamada SIM y un valor un poquito más alto y la llamada emigrida. Pero tú recibes tu llamada como si estuvieras en Chile. ¿Vale? Eso se usa mucho. Y diría, hay gran libertad de países. Muchos países tienen convenios, los cuales tú a donde viajes podías, tú tienes con celular. Ahora, la opción más económica sería que te conecte la red y la lámplica del país y llame por teléfono y email, ¿cierto? ¿Ya? Por WhatsApp o otro medio. Pero eso te permite que tu telefonía celular se extienda en cualquier ubicación del planeta, siempre y cuando esa empresa a la que te estás conectando, tenga un convenio con la empresa chilena. Hoy día, como podría decir, casi 95 de los países tienen convenios con la empresa chilena. Hace un par de años atrás, no era tan así, y en algunos países a los cuales tú podías viajar y llevar tu teléfono celular, incluso en el mismo aeropuerto que activaban el servicio de roaming. Ahora tú entras y te quedan suminoros de repente. ¿Por qué? En el teléfono celular, roaming. Roaming activo. Para que tú no hagas nada, ¿no es cierto? Tú te vas con el teléfono y te vas a llamar a cualquier lugar. Roaming, ¿no? En el celular. Y por ahí dice, roaming. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay que tener equipos que trabajen en distintos canales de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cada canal representa un rango o frecuencia donde va a emitir ese dispositivo inalámbrico. Por eso aquí nosotros pusimos tres equipos iguales que van a ser la función de access point, punto de acceso inalámbrico, que en teoría son router o Wi-Fi. Esos son router no. ¿En el cual vamos a trabajar? Uno con el canal 1 de la norma 802.11, canal 6 y canal 11. ¿Cuántos canales son en total? Para la región del 1 al 11. Ahora, trato de no usar canales contiguos. ¿Ya? Lo explicamos en una clase. Porque los canales contiguos son el rango de frecuencia con que trabaja una señal inalámbrica. Y si tengo, por ejemplo, otro equipo con el canal más cercano que sería el 2 configurado, eso indica que en este caso el rango de frecuencia y cobertura estarían solapándose una con la otra y cuando 2 rellenan ámbrica y se sonaban, por acá, ¿qué pasa cuando el aire frío o el caliente? Por acá, ¿qué pasa cuando el aire frío o el caliente? Genera una colisión. Acá lo mismo. En vez de la señal correctamente se emita, colisionan y destruyen la transmisión. Ahora, ¿por qué ocupamos el 1, 6 y 11? Porque somos más alejados en frecuencia, en el rango donde oscila esa frecuencia. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una distancia mucho mayor de la cobertura física del equipo, perfectamente podría poner el canal 2 en el otro equipo. Ahora, ¿esto cómo lo determino? Según el fabricante, ¿cierto? Dice, este router tiene una cobertura de 100 metros. Por lo tanto, calculo que 100 metros más allá, donde ya se pone débil la señal, debo poner el segundo punto de acceso router con un canal continuo. Ahora, ustedes a mí lo ven muy cercano, ¿cierto? Se ven cercanos los apéticos, pero aquí una apética de 200 metros, pero veo que uno que está ahí, llega hasta acá, por 10 metros. ¿Ya? Lo que hacen ahí, automáticamente el canal, y ellos se autojustan. Dicen, ah, tú tienes canal 11. Ahora, esto se puede hacer manualmente, y tú definís los canales que funcionen. O, si vas a tener un equipo siempre fijo, y te da una mejor funcionalidad de la reina del África, y si los pone automáticos, ellos cada vez que aparece otro equipo, tienen que negociar, y dicen, ah, tú usas un canal, yo no puedo usar el mismo, uso un diferente. Y ahí te equilibra la distancia, la cobertura, de donde llega la retina del África. ¿Vale, te digo? ¿El área de la venta que se puede construir? También, con la potencia. Tú puedes bajar la potencia. En muchos equipos. A 100%, a 50%, a 75%, y eso va a que la cobertura sea más pequeñita. Y así, no colisiona, por ejemplo, con el otro equipo. ¿Cuándo hay problema? ¿Qué pasa, por ejemplo? Por ejemplo, voy a decir, router Wi-Fi, y seleccionas manualmente. ¿Cómo? Te propusiste canal 1. Perfecto. Ya, funciona. Y en tu casa al lado no hay nadie, pero de repente llegan vecinos nuevos. Y tú también pones el router Wi-Fi en tu casa, y también le configuras el canal 1 automáticamente. ¿Qué es lo primero que va a notar tú? Tu red inalámbrica va a caerse. O sea, chute, ¿qué pasa? ¿Qué está el problema? ¿El tono rojo? ¿Está caliente? ¿Está con polvo? No sé, ¿cuál te pasó? Y es porque están usando el mismo canal. Las casas están muy juntas, quizás. Tu vecino, por la una casa son pareadas. Y la cobertura de la 100 metros, el router. Por lo tanto, están colisionando. Y el primer indicio es que están usando el mismo canal de transmisión. Ahí, tú, ¿cómo lo soluciono? Chuta, lo cambio automático, o pongo otro número de canal más alejado para no tener esa condición. Automático es como lo más rápido de hacer, pero la desventaja es que siempre está buscando canales. Va cambiando, ¿sí? No lo mantiene siempre con el mismo canal de transmisión. Se anda buscando, claro. Evita las colisiones, pero cada vez tiene que buscar un canal libre. ¿Ya? Ahora, en Santiago, Chiquillo, esto es súper complicado hacerlo. Santiago está sobresaturado de equipos inalámbricos. No estamos hablando solamente de routers. Cualquier equipo inalámbrico que nos emita el 2,4. Microdondas. Imagínense, un edificio de esas torres que viene en la situación central. ¿Ya? Lleno de microondas. En sus casas, en las cocinas. Más los routers Wi-Fi. ¿Cómo están esas torres? ¿Qué es lo que está? No salió este de gente, sino que lleno de frecuencia inalámbrica. Ahí, los routers están como locos buscando automáticamente canales libres y apuntados. Y cuando buscan uno, la cobertura se hace cada vez más pequeña para no posicionar por la otra. Entonces, casi pudieron cobertura. Ahí está tu señal inalámbrica. Es así complicado. No puede usar micrófono inalámbrico, nitrones. Ninguna cosa es que no sea el 2,4, porque está congestionado el espectro de transmisión. ¿Cómo gestionamos, Santiago? Es terrible cuando uno mide, por ejemplo, con un analizador de espectro que le herramienta para medir qué frecuencia hay en el aire. ¿Qué pasa si usas? ¿Qué pasa si se le costó un grano? Saturador. ¿Ya? El mapa de calor de la frecuencia. Y por eso se creó una 5 GHz, ¿no? Para evitar esa congestion que se trata de usar esa otra. Pero está pasando lo mismo. Podrían que estallero del equipo que también dijo 5 GHz. ¿Sabes? Se van a inventar después Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, 8 GHz, para poder evitar un poco esa congestion. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta que puede plantearse. Ah, ¿pero qué pasa si uso, ya, 2,4 GHz? Estoy usando el canal del 1 al 11. Son casi 60 canales. No son 11, son del 1 al 60. Tienes mayor capacidad, ¿cierto? De poder distribuir tu red. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tienes... Imagínate el siguiente ejercicio. Tengo que poner... Tengo que poner, por ejemplo, 12 access points. En una empresa. Distribuyos. Y voy a usar solamente access points que usan 2,4 GHz. Ahí comienzo. El primero con el canal 1. Ya hasta por ahí la cobertura, el canal 2. El canal 3. El 4. Y llego al canal 11. Pero me queda instalar dos access points más. ¿Qué haría ahí? El que sigue, ¿qué canal debería usar? Volver al 1. O sea, voy 1, 2, 3. 11 después. 1, 2, 3. Hasta su velocidad. No es problema. Siempre y cuando haya hecho las mediciones. Como al menos correctas. Para ver que este llega hasta este límite. Fíjese y apunta su cobertura. Y aquí comienza el otro. Si no, me queda ahí el telómetro. Con las frecuencias automáticas. Buscamos unos telómetros. ¿Qué sube? ¿Qué baja la conexión? ¿Qué sube? ¿Qué baja? Y así. ¿Qué intermitente? Eso es cuando se hace manual. Porque siempre están ahí buscando. O cómo transmitir. Yo lo vi en una organización. Que tiene un access point al lado de las cocinas. De un casino. El AP al lado del casino. Y el casino tenía como 10 microondas. En una operación. La red Spotify se caía. Porque usaba las mismas frecuencias. Entonces. Y ahora realmente. La reina de la amplia. En ese sentido. ¿Cómo? En el lugar. Donde tú bajas. Para que eres transmitido. Ahora. Vamos a hacer roaming. Vamos a tener. ¿Cierto? Una cobertura mucho mayor. Imaginemos que. Este equipo. Tiene una cobertura de 100 metros. Y tengo que cubrir un campo de 300 metros. Aquí tengo 100 más. Y 100 más. ¿Cierto? Pero. Uno. De los tres equipos. Tiene que cumplir. Una función diferente al resto. ¿Ya? En común. ¿Qué tienen que tener? Todos. Tienen que tener. El mismo identificador de red. Que es el S610. Para que sean todos por igual. Todos tienen que tener. La misma seguridad alámbrica. O sea. Si voy a usar. Una red abierta. Todos. ¿Ya? Pero. Van a quedar. Dos de ellos. En este caso. ¿Ya? En un modo que se llama. Modo puente. Modo bridge. Que significa que quedan transparentes. Que ellos no prestan. Otro servicio. Solamente el servicio de transmitir. En un canal. Y que se vea. En este caso. La red inalámbrica. Y uno de ellos. De los tres en este caso. Es el que lleva. La función de router. Por lo tanto. Uno es router. Y todos los demás. Bridge. Si son cuatro. Cinco. Seis más. Todos bridge. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que también otro router común. ¿Qué hacen? El equipo que es router. Y que además es access point. Aparte de. Transmirir la red. Aparte de. Difundir. En un canal. Tiene una función. Que él también entrega direcciones. IP con un servicio de HCP. Él se descarga de hacer ello. Por lo tanto. Los equipos que se van a conectar. A los distintos access point distribuidos. Van a obtener IP. De él. Él va a estar conectado físicamente con ese. Y con el otro. Pero él. Es el que hace. El servicio adicional. Veamos así como el roster. El equipo maestro. ¿Ya? El problema está. Como les digo. Que a veces se les olvida. Se le detalle. Y como estos equipos. Son los tres iguales. Estos también podrían ser servidores de HCP. ¿Cierto? También podrían ser servidores de HCP. Si no les desactivamos el servicio. ¿Qué pasa? Si este es el router con servicios de HCP. Y si por equivocación. Este también lo dejaste. O el otro también. Ahí hay un problema grave. ¿Qué pasa ahí? Los equipos van a conectarse. A la señal más potente. Más cercana que tengan. Para hacer el roaming. Pero van a empezar a obtener un IP. O de este. O del otro. O del otro. Y en algún momento. Pueden haber IPs dupli. Calas. Y van a perder la conexión. Porque los equipos. Están solicitando. A más de un servidor de HCP. Una dirección IP. Siempre en una red. ¿Cuántos servidores de HCP tienen que existir? Uno. Más de uno. Genera ese conflicto. ¿Ya? Entonces. Detalle no menos. ¿Qué hacer? Bajar el servicio. Dejar uno como un servidor de HCP. ¿Vale? Hagamos la configuración ahora. Porque veamos el roaming. La idea es que después. Con lo equipo. El cliente anda con su notebook. Su teléfono. Lo que sea. Se pasee por cualquier lugar de la empresa. Y siempre vea a la misma red. ¿Cierto? Y se conecte. ¿Ya? Y ya tiene asociados los datos. Por lo tanto. No necesita ni registrar. Nuevamente parámetros. Sino que siempre anda conectado. En la red local. Entonces. Comencemos. Vamos a comenzar primero. Configurando el primero de ellos. El primer AP. O router. Los tres. Si se fijan. Son tres equipos. Router doméstico. Son los tres iguales. Son linsic. ¿Ya? Pero uno cumple la función de router. Y los otros son bridge. O puente. Solamente puente. Ya. Comencemos con el primero. Canal 1. Primer router. Nos vamos a la interfaz gráfica. Y ahí. Asignamos la dirección IP. En este caso. El primero. Va a tener. La dirección. 192. 168. 1. 1. 4. Esa va a ser la dirección IP. Del equipo como tal. Del pool. Pero en el tristito rigor. La IP de administración de él. Va a ser la. 1. 1. Ahí yo también traté de. Hacer algo diferente. Se fijan que. Hoy voy a entregar. Dirección IP. Y cada uno de los AP. Va a tener su propia IP. ¿De cuál comenzamos entregando? La IP superior. Porque va a tener la IP punto 1. La punto 2. La punto 3. Si yo hubiese. Empezado a entregar. Una IP. Que ellos tienen en uso. Estos equipos. Que se van a conectar. Porque esa IP. Pertenece. A los dispositivos. De la misión. Ya. Entonces comencemos con el primer router. IP. 192. 168. 111. Máscara 24. Perfecto. Ya. Perfecto. Y. El servicio de HCP activo. Le indicamos. Desde. ¿Qué IP vamos a comenzar a entregar. Desde la. Cuarta dirección IP. Usable. Y unas 20. Hay de esos variables. Porque depende de la cantidad de equipos. Que necesito conectar. 100. 500. No sé. Perdón. 50. Lo que sea. En este caso 20. También tiene la información de un DNS. Él también va a ser DNS. En este caso. Se fijan. El 1.1. Y guardamos la configuración. En realidad yo la tenía lista. Pero él es el servidor de HCP. Tiene su propio IP. Su máscara. La IP de la cuarta IP en adelante. Y 20. Direcciones a entregar. Segundo paso. Vamos a la sección. Wireless. En este equipo. Wireless. Vamos a habilitar. Y aquí nosotros podemos definir. En qué modo queremos transmitir. De. En este caso la tecnología 802. 11. Puedo elegir el modo mixto. VG mixto. O solo una de ellas. ¿Cuál sería la más adecuada? Cuando no tengo claro. Las tecnologías del equipo cliente. El mixto. ¿Cierto? Porque de esa forma. Va a transmitir. En todos los tipos de tecnología. 811. A. B. G. U otra. ¿Ya? Nombre de la red. CFT. Así como acá vemos. Aquí se va a llamar CFT. La red. Radio van. Y aquí tú puedes. Elegir. La amplitud. De la señal. 20 o 40. Hertz. Megahertz. De toda la transmisión. Y estos. 20 o 40. Representan. Pues la potencia máxima. Pues la potencia estándar de transmisión. Por ejemplo. Si el fabricante dice. La potencia máxima de transmisión. Sobre 300 metros. Y tú trabajas como guay. O mancho. Va a tener la cobertura. De acuerdo. 200 metros. Le da más potencia la señal. Si tú quieres. No te interesa la potencia. Y te interesa. ¿Cierto? La cercanía. No te interesa. El estándar. Ahora. Si tú no tienes claro. Porque quizás. El lugar donde lo va a ubicar. Distinto. El access point 1 por el 2. El 1 lo va a ubicar. En un lugar. Por ejemplo. Donde existan muros. Y el 2. El 2 va a estar. Por ejemplo. A descubierto. Lo dejo en. Automático. Para que él sepa. Más o menos. Dónde está. ¿Ya? Aire libre. Mayor alcance. ¿Cierto? Una potencia normal. Estándar. Un lugar cerrado. Que lo dejo guay. ¿Para qué? En este caso. Los muros. O lo que lo esté complicando. ¿Ya? El automático. Se autoajusta. ¿Ya? ¿Ya? Automático. Automático. Y ahí. Tú indicas. El canal. Como estamos usando. De 2.4. Son solamente. 11 canales. ¿Ya? Y comenzamos con el. 1. ¿Ya? Canal 1. Es el CD Brocast. Para que él muestre. Su nombre de red. ¿Ya? El. Surface Identified. Y lo dejamos como. Enable. Y guardamos. ¿Ya? Y guardamos. Perfecto. Siguiente paso. Nos vamos a. Wireless Security. ¿Ya? La teníamos deshabilitada. La seguridad inalámbrica. Así que. Para esta ocasión. Ahí vamos a tener. Distintos tipos de protocolos. ¿Ya? La seguridad inalámbrica. Más básica. Lo más deficiente. Es la WEP. La WIDER. Excerpt. Y protocolos. Tiene una seguridad. Súper sencilla. En la cual. La cantidad de combinación. O caracteres de la clave. Es bastante frágil. ¿Ya? De hecho. Usa por ejemplo. Cuatro dígitos. Y con eso va. Vamos a hacer ejercicio. En cómo descubrir la clave. En la clave. ¿Ya? Y aparecieron. Por ejemplo. Después los otros. Están. Como WPA. Y WPA. Dos personales. ¿Quiénes? La WPA. Dos personales. En este caso. La que está presente acá. Sería la más adecuada. Porque la cantidad de caracteres. Puede ser mucho mayor. Para la clave inalámbrica. Y además permite. Valores fonuméricos. Versus las anteriores. Que soportaban. Por ejemplo. Solo números. Y acá. Solo números. Y letras. Y acá. Solo números. Letras. Y también. CINEMATO. Entonces. Se hace más robusta. La seguridad. ¿Ya? Apareció WPA3. También. Ya está activado. Ese protocolo. Y te permite. Claves mucho más extensas. Todavía. Estamos hablando de. Fácilmente. Una clave inalámbrica. Treinta y dos dígitos. No me gusta. Claro. Bueno. WPA2 Personal. Es la que vamos a ver. Hoy día. WPA2 Personal Interface. También existe. Usa la misma. Algo. En el mismo. Radius. Protocolo que te permite. A ti. Autentificar el otro. Tercero. La clave. ¿Ya? Pero ponemos esto. Vamos a tocarlo después. En Radius. Pero vamos a enfocarnos. En WPA2 Personal. ¿Ya? Y la clave que vamos a usar. Va a ser. De tipo. Como le digo. Un poquito más. Robusta. Y va a ser. En este caso. Si usásemos. Una clave que tuviese. Símbolos. Números. Llechas. Y caracteres. ¿Ya? Pero para el ejercicio. Como les digo. Vamos a dejar. Dice. Sin clave. Sería. Disable. Para el ejercicio. La idea es siempre usar. WPA2 Personal. ¿Vale? Para el ejercicio. Disable. Como dice ahí. ¿Vale, chiquito? Ya. Pero ojalá. WPA2 Personal. Números. Llechas. Símbolos. Un poquito más extensos. ¿Ya? Bien. Guardar. Guardar. Y. Hay una pestaña. Que tiene también este equipo. Lean Sys. Que ustedes pueden ver. Algún avance. O funciones más avanzadas. Dice por ejemplo. Advanced Wireless Setting. Donde nosotros ahí podemos hacer. Ajustes mucho más específicos. Que por el momento. No los vamos a hacer. Pero por ejemplo. Podríamos ajustar. Ya. Los tiempos de búsqueda. Lo que se llama el beacon. Que es. Por ejemplo. El intervalo beacon. Hace referencia. Que el router. Va a estar transmitiendo. Y buscándose nuevos equipos en la red. Clientes. ¿Ya? Aquí dice que cada cienso. Un milisegundo. Va a estar buscando. ¿Ya? Tú puedes jugar con esos valores. Lo que significa. Que por ejemplo. Aparece un equipo nuevo. Que trata de negociar. Su comunicación. ¿Ya? Los valores beacon. Hay un intervalo. O también algunos parámetros. Que se pueden cambiar. También la transmisión. Se puede ajustar. Mucho más definida. ¿Ya? No solamente como standard wise. Sino que aquí. Tú le podrías definir. En porcentajes por metro. ¿Cierto? Mucho más. Más específica. Lo que quieras lograr. ¿Ya? Ya. Pero por el momento. Eso está bien. ¿Ya? Ya. Está bien. Vamos con el segundo AP. El segundo AP. El segundo AP. Es bastante similar. La configuración. ¿Ya? Que vamos a hacer. Va a tener una dirección IP propia. ¿Cierto? Que es la 192.168.1.2. Máscara 24. Pero aquí inmediatamente. Descartamos el servicio. De HCP. ¿Cierto? Lo que explicamos anteriormente. No pueden haber dos equipos. Que sean servidores de HCP. Por lo tanto. Él va a ser. El que va a trabajar en modo bridge. O puente. ¿Ya? Deshabilitado. Guardo en caso de. ¿Cierto? Vayan guardando ahí. 6 settings. Ante cualquier cosa. Nos vamos a wireless. Acá también dejamos el modo. De red mixto. La red se llama CFT. Automático. Automático. Pero. Ya no vamos a usar el canal 1. Vamos a usar el canal. 6. Aquí lo estamos dejando fijo los canales. Canal 6. Enable. También para que se publique. Y muestre su red. Y guardar. Ya. Perfecto. Wireless security. Disable. Para esta ocasión. Ya. Guardar. En cuanto al status. Las cosas no las vamos a revisar. Como les digo. Por ahora. Ahora. Si usted quiere revisar lo que hizo. Ahí aparece en el status. La configuración. Dice 2.4 GHz. El modo. Transmisión. Canal. Etcétera. Ya. Vamos con el tercero. Con el AP3. También. A su configuración. Ahí está su IP de administración. Es que es la 192.168.1.3. Máscara 24. Y disable también. La configuración de HCP server. Ya. Disable. Ahí procure guardar también los cambios. Ojo. No puede haber 2 AP con la misma IP también. ¿Cierto? Con detalle. Por eso les pusimos IP distinta. En wireless. Modo de red mixto. CFT. El nombre de la red. Igual que en lo anterior. Y el canal 11. Y también enable. Y vaya guardando. Vaya guardando. Seguridad en la alámbrica. Disable. Entendiendo que WP2. Personal sería la más adecuada. Pero para nosotros va a ser Disable. En esta ocasión. Siempre guardar. Los cambios. Y si quiere ver el status. Ahí aparece. Wireless. Canal 11. Dice. Etcétera. Ya. Ya. Con esto. Lo que viene ahora. Es que podamos ejecutar la conexión entre los access points. Para poder llevar a cabo. En este caso. El correcto funcionamiento. Vamos a conectar. El AP3. Al 2. Y el 2. Al 1. Ya. Ahora. Pregúntate. ¿Qué cable. Deberíamos usar. Para conectar. Un AP con el otro. Derecho cruzado. Cruzado. Son equipos iguales. ¿Cierto? Con el Tristo Rigor. Entonces. Por ejemplo. Vamos a conectar. Del AP1. Al 2. Con un cable cruzado. Y del 2. Al 3. Usando los siguientes puertos. Aquí. Por ejemplo. El AP1. Cable cruzado. Como dijo su compañero. Yo uso los puertos Ethernet. ¿Cierto? Que son de Switch. Cualquiera de ellos. Menos el. One. ¿Cierto? Y con esto. Por ejemplo. Del Ethernet 1. Al Ethernet 1. ¿Ya? Y continúo después. Haciendo esta cadena. Ahora. Del AP2. Con esto. El Ethernet 2. Al Ethernet 2. Y así. Podría seguir incrementando. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Vale? Vale. Entonces. Equipo maestro. Quedó el primero como router. Ya que tiene el servicio de HCP. Y los otros quedaron como modo bridge. O puente. ¿Ya? Vamos ahora a los equipos clientes. Tenemos tres laptops por ahí. Dando vuelta. Y la idea es que los vamos a conectar. A la red corporativa. Que da lo mismo a cual se conecten. La idea es que se conecten a los más cercanos. Pero el Cristo Record va a estar en la misma red inalámbrica. ¿Cierto? ¿Ya? Van a estar en la misma red inalámbrica. Los equipos están apagados. Por si acaso. Así que voy a poner laptop 1. Lo encendimos. Van a desktop. Y a PC wireless. Y ahí. Aparece cierto. La pestaña de configuración. Donde usted. Va a ver en realidad los tres AP. Pero se conecta al que usted estime conveniente. Estos son los canales de cada uno. Y. La potencia que indica. Cual es el más cercano. O el más lejano. En el cual usted se ubica. ¿Ya? Ahora. Esto cuando nosotros lo vemos en un equipo ya real. No aparece en los tres. ¿Cierto? O veces uno. ¿Ya? Ahí tienes para que expresarse. No aparece por separado el tres. Pero es como si fuera un puro aquí. A lo mismo cualquiera de los tres. A cualquiera de los tres se conecta. Para que tenga el canal 6. El 1. El 2. No sé. Va a conectar el 1. Voy al segundo. Laptop. Y me voy a conectar. ¿Cierto? De la misma forma. Enciendo. Busco mi. Mi administración inalámbrica. Y ahí me conecto. Al que estime conveniente. Después me conecte al que dice el canal 6. Aquí nosotros estamos viendo el canal. Y sabemos más o menos cuál AP es. Pero en la realidad uno se conecta a cualquiera. Y no sabe cuál se está conectando. Y por último. Al tercero. Lo enciende y hace lo mismo. Y algo así estaría. Ahora por ende. Los tres equipos conectados. Deberían ya obtener dirección IP. Del primer equipo. Tienen direccionamiento IP. Máscara gateway. El truito rigor deberían conectarse entre sí. Están en la misma red. Independientemente. ¿Cierto? De la AP. Y así tenemos una cobertura. Que este usuario le da que. Se puede ir moviendo. En algún momento. Y automáticamente. Se va a ir conectando. Al que tenga. La silla más potente. Cercana a él. Cuando ya se traslade. ¿Ya? De lo mismo en cual estemos conectados. Tendríamos la cobertura general. Como el primero. Es el que cumple el rol del DHCP. Y los otros son modo bridge. Usted puede ver. También en ese equipo. Quienes son sus clientes. Ahí usted se va a. Estamos en el AP1. La pestaña que dice. Local Network. Status. Local Network. Y ahí dice. Tabla de clientes de HCP. Ahí aparecen. Por ejemplo. Las tarjetas de red. Y las IPs. Que se le están entregando. Cada uno de los equipos. Que son los clientes. Funcionó. Perfecto. Ya. Ahora. Yo le. Yo le hablé recién. De que. La seguridad es súper importante. Tiene que ver con el tipo de protocolo que se usa. Que igual lo vamos a revisar con más detención. Pero. Ustedes. Esto lo pueden comprobar también. Porque hay varios portales o sitios. En los cuales nos permiten. Conocer. Por ejemplo. Que es tan segura. El tipo de clave. O servicio que estoy usando. Ya. Y ustedes se podrían dar cuenta. Si usan WP. WPA2. U otro. Ya. De hecho. Hay un. Un sitio que se llama. Home Security My Password. Vamos a copiar ahí. El link. Para que lo busquemos. Y comparen. Hoy día. ¿Cierto? Con la tecnología que hay. Según el tipo de protocolo. ¿Cuánto sería de seguro su clave de Wi-Fi? Si es WP. WPA2. U otro. Si usa cuatro dígitos. O si usa dígito y letra. O símbolo. Ahí está el sitio. Home Security My Password. Hay una cajita. Y usted pruebe. Su clave. Wi-Fi. En cuanto tiempo. Bajo un equipo promedio. Se extiende con algún software. Desde esa instrucción. Podría. Encontrar la combinación. De su clave. ¿Ya? Pruebe. 3 segundos. Más segundos. Su clave. Pruebe su clave Wi-Fi. ¿Ya? Vamos a probar la clave del equipo. Alumnos 2022, dice. La clave del alumno 2023. Veamos cómo será. Ahora, el sitio dice que como está en mantenimiento, usted lo tira al otro sitio disponible. Vamos a probar alumnos 2022. Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Un mes. Una de puro dígito. Un minuto, por ejemplo. ¿Ya? Una de puro dígito más robusta, por ejemplo. Tres semanas. Ya. Fíjense la diferencia. Agregando solamente un carácter con una letra como la ñ. Cambia inmediatamente la complejidad. No se importa tanto usar protocolos como doble de teatro. No. O de teatro. ¿Ya? ¿Probaron sus claves? ¿Sí? ¿Están dentro de lo que se podría decir seguro? ¿Un mes o dos semanas? ¿Cuánto? Ah, bien, bien. Súper bien. Ya. Terminan el ejercicio este que yo. Y armamos el otro inmediatamente. ¿Ya? El segundo ejercicio que está en el aula. El red avanzada. T-wireless red avanzada. En este ejercicio, el segundo. Vamos a ocupar más equipamiento para también preparar una red inelámbrica con aspectos de seguridad. En este caso, obligando WPA2. Pero también descentralizando un poco el servicio a un router. ¿Ya? En este caso, vamos a tener algo así como la cobertura roaming, que la explicamos recién. Pero en vez de usar router, Wi-Fi, vamos a usar H-Spoin. ¿Cierto? Que su objetivo es solamente el tipo que transmita o evita una señal inelámbrica. Vamos a tener una P que se llama la P1, P2 y P3. ¿Ya? Vamos a trabajar con los canales muy similares a lo que hicimos recién. El primer AP va a ser con el canal 1. Va a tener una red que se va a llamar laboratorio A2. ¿Ya? Vamos a trabajar con un modo 312B, por ejemplo. O mismo, como ya. Un segundo AP, que también tiene el mismo nombre de red. La misma clave. ¿Ya? El canal 6. Y el tercero con el canal 12. Misma clave. Mismo modo de red. ¿Ya? Ahora, lo que puse diferente es que los access points, como los que están afuera, los micro-nics, generalmente requieren ser energizado y puede ser energizado a través del cable de red, ¿cierto? Para no tener su cargador. Y ahí aparece la tecnología POE. Entonces, ahí puse un switch POE. ¿Ya? Que lo vamos a mostrar también. ¿Para qué? Para que energice por el cable de red. Para aquí, ¿vale? Y después va a haber un router, un router Cisco, que va a cumplir la función de ser servidor de HCP en la juguera. Como lo que hicimos hace un momento atrás, pero un poquito más profesional. Si esto es un router doméstico, que era una P que hacía las funciones, este es un router por separado, que va a entregar dirección IP, YETO y todo lo demás para que ellos puedan salir al exterior. ¿Ya? Vamos entonces a configurar. A configurar este escenario. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a configurar, en este caso, el router, el router externo, ¿ya? Es decir, el gateway de nuestra red. Así que nos vamos a ir al router. Vamos a darle un nombre. Y levantar una tarjeta de red y luego el servicio de HCP. A ver si se acuerdan de hacer los pools. Nuestro router gateway. ¿Ya? Aquí ya no lo hacemos con un router doméstico ni con un AP, sino que con un router. El router levanta la tarjeta que está conectada al suite. Ya, la Gigabit 00 del router. ¿Ya? ¿Ya? La levantamos. Le asignamos un IP también a esa tarjeta de red que también aparece en la topología que es la 192 16811 con máscara 24. 2811 máscara 24 y vamos finalmente a levantar el servicio de HCP en ese router. Ya, vamos a hacer un pool. Ya. De hecho, ahí tenemos notado cuál sería el pool. El pool va a ser desde el IP 192 168 1099. A la 99 el DNS va a ser el 1111. La dirección de gateway y podemos también agregar un dominio. ¿Ya? Así que vamos a hacer el pool de HCP. Entonces, lo primero que hago, como me están pidiendo un rango de IP, debo excluir la IP. ¿Se acuerdan cómo excluirla? IP, HCP, exclude, address. Ya. ¿Cuál debemos dejar fuera del préstamo? Sí, lo que me están pidiendo es que entregue, dice, desde la 10 a la 99. Por lo tanto, como esto es una máscara 24, con 254 IP, voy a hacer una exclusión desde la 1 a la 9, y una exclusión desde la 100 a la 250 y 254. Ahí dejo ese rango. ¿Ya? Entonces, IP de HCP, exclude, address, desde la 1 a 9, 2, 1, 6, 8, 1, 1, hasta la 1 a 9, 2, 1, 6, 8, 9, exactamente, 9, 9, 9. Y hago otro segundo rango, que sería excluir desde la... Eso, de la 100 a la 2, 5, 4, exactamente. Desde la 100 hasta la 2, 5, 4, y así tengo el rango a entregar, que va a ser de la 10 hasta la 99. ¿Ya? Dejé fuera el préstamo a esas direcciones. Entonces, hacemos la exclusión y ahora hacemos el pool. ¿Ya? IP de HCP pool. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar, igual que como el nombre de la carrera, lo vamos a llamar TCR. ¿Ya? IP de HCP pool. TCR. Y agregamos los parámetros. La red, la máscara, el gateway y el DNS. ¿Ya? Entonces, comenzamos, ¿cierto? Con el default router, que sería la dirección propia de él, la 1, 1. DNS. Server. La red, que según la topología es el 1, 1, 1, 1. ¿Ya? La red, que sería la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 0, máscara 24. ¿Ya? Un dominio, un domain name, que va a ser TCR. Ahí tendríamos la configuración del pool. Con las exclusiones, ¿cierto? Con todo ya implementado. Tenemos puertas de enlace, DNS. Tenemos red, máscara y nombre de dominio. Y con las exclusiones vamos a dejar fuera del préstamo de los que sean necesarios. Ahí estaría listo nuestro pool. El pool llamado TCR y los parámetros necesarios. Entonces, en este caso, este router, aparte de ser puertas de enlace, va a ser servicio de TCR. Y todo lo que queramos, ¿ya? En el pool excluido. ¿Ya? No hacemos nada más en el router. ¿Ya? Con eso basta. Estaría listo. Con las exclusiones, ¿cierto? Con el pool, con la puerta de enlace, con el nombre del DNS, con la red y el dominio. ¿Ya? Listo. Vamos ahora con el switch POE. ¿Ya? El POE. El router está conectado a la puerta 4. Puerta 4. Pero me percato que los access points van a estar conectados de la puerta 1 al 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que... La particularidad es que el switch que está ahí, en Kappa 3, que podrían ser todos los puertos POE, con los 24. ¿Se acuerdan que lo que vimos en los 5, los 5, no todos usan POE? Los puertos, los 4 primeros, con un tema económico más barato. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es activar la función POE para energizar los puertos del 1, el puerto 2 y el puerto 3. Cuando están conectados, lo abrimos. ¿Ya? Energizando. En el switch POE. Entonces, ahí tenemos nuestro switch Kappa 3. ¿Ya? ¿Ya? Y lo levantamos. Vamos a hacer el nombre como el switch POE o SW POE. ¿Ya? Y vamos a levantar la tecnología POE entre las 3 primeras tarjetas. ¿Ya? Porque queremos energizar los access points. Para evitar tener el cargador cierto incluido. Entonces, vamos a tomar las tarjetas FASE Ethernet de la 1 a la 3. ¿Ya? Interface, range, FASE Ethernet. Porque ahí tenemos conectados los AP. ¿Ya? Y basta que ejecutemos el comando PowerInlineAuto. ¿Ya? De ahí como explica, automáticamente permite que la función POE se active de las 3 primeras. Y empieza a energizar. ¿Ya? De hecho, lo mismo mucho más, bueno, didáctico lo que hoy día. Porque lo mismo era el tipo de microlip que decía POE y voltaje y todo eso. Con eso va. PowerInlineAuto. Me dice que si detecta que hay un dispositivo conectado en otro extremo y tiene esa energía. Pero energiza. 12 volt es como el máximo de energía que manda por el cable de red. Siempre y cuando el cable de red sea de categoría 6. O superior. ¿Cierto? Y de tipo STP amantallado. Si pongo un cable ahí medio picante, ¿Cierto? Esta es la teoría 5. ¿Cierto? Y un TP no va a funcionar. ¿Ya? Pero se energiza. ¿Ya? Lo detecta. Si no lo requiere, le manda datos. Y si lo requiere, datos y electricidad. ¿Ok? Ah, detalle de estudio. Nunca se le ocurra conectar dos switch POE entre sí. Porque se hace una doble redundancia de voltaje. Como está mandando 12 volt y otro, manda 12 volt. ¿Ya? Algunos tienen funciones automáticas. Se baja el puerto o se volvía y se apaga. Pero le estaría mandando un electrónico real 12 y no se vuelve. Y soporta 12, le está mandando 24. Y eso podría ser un daño. Por si acaso. Ya no les pase. Ya. Eh, listo. El switch estaría listo. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Levantamos la tecnología POE. Y... Ok. Ya. Vamos ahora a los AP. Vamos a revisar la configuración de los tres AP. Aquí estamos con una arquitectura un poquito más empresarial, ¿cierto? De... Reina Alámbrica. El AP, recuerden que... Se conecta hacia el switch POE con su tarjeta Fase Ethernet. Y se hacen las configuraciones correspondientes a la red inalámbrica. ¿Ya? Entonces, el primer AP, que se llama AP1, revisamos el puerto 0, que es el puerto cableado. Y está todo en automático en realidad. ¿Ya? Todo en automático, 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 automático. Para que se autoajuste. El port 1 representa la red inalámbrica. De aquí, ¿cierto? Revisamos la configuración. Y agregamos lo que falte. Dice que va a transmitir por el canal 1. ¿Está ok? Sí. La red se va a llamar Laboratorio A2. ¿Está ok? Ahí explica la cobertura, lo que me preguntó usted hace un rato atrás. Cobertura aproximada, dice. En metro, ¿cierto? Sin obstáculo. ¿Y qué nos faltaría agregar? La clave, ¿cierto? Aquí vamos a ocupar clave. ¿Ya? CFT-2023 con mayúscula. ¿Y cuál elegiríamos? WPA2-PCK. PCK. Personal Chattered Key. Como clave compartida. Y ahí es la clave. Sería CFT-2023 con mayúscula. CFT-2023. Ahí está. Tipo AES. Entonces, esto hay que replicarlo después en el otro AP. Ahí pueden copiar. Y activo. Está abajo el servicio. Lo levanto. Ahí está. Laboratorio. Canal. Clave. Encriptación AES. Vamos a hacer lo mismo. La diferencia es que los otros se van a llamar, o perdón, va a tener el canal 6 y el canal 11. ¿Ya? Misma clave, mismo servicio. Va al segundo AP. Ahí también revisa. Port 0, port 1. Canal 6. Clave. Y activa la transmisión. Y el tercero sería, canal 11. Canal 11, ya los tenía yo preconfigurados, de antemano, pero para que lo vayan viendo. Aquí también, clave y activa. Una vez que tenemos listos ya los 3 access points, cuáles están energizados ya, están listos para trabajar. Empezar a encender los equipos, los laptops y empezar a conectarlos a los que tengan la ubicación más cercana posible. Hay 6 equipos, test 1, 2, test 3, 4, 5 y 6, y los van conectando a cada uno de ellos. Están apagados, perdón, están encendidos, pero hay que ir configurando o conectándose a la red. Perdón. Esto con el test 1. Y se van conectando. Aquí se fijan que a todos los ven como el canal 1 y todos con la misma potencia. Porque estos son access points. Y lo que hicimos hace un momento era router Wi-Fi. Y nos vamos conectando. Que le da un poquito de nivel de mayor profesionalidad en realidad. Que le da un poquito de nivel de mayor profesionalidad en realidad. Que le da un poquito de nivel de mayor profesionalidad en realidad. que le da un poquito de nivel de mayor profesionalidad en realidad. Que le da un poquito de nivel de mayor profesionalidad en realidad. Que le da un poquito de nivel de mayor profesionalidad en realidad. Y tendríamos ya los 6 notebooks conectados a su AP más cercano. También tenemos roaming entre ellos. en su dirección IP como se van obteniendo a medida que la van solicitando ya con eso terminaríamos el ejercicio de los dos tipos un básico un poquito más avanzado más arquitectura pero si no logramos la cobertura es mucho mayor distribuía digital en este caso la misma gallina gama guardamos ahora el ejercicio se lo voy a publicar terminado más bien para que no se lo vea revista de esta manera vamos por el día